Música Nosotros, para poder hablar sobre el calentamiento global, separamos tres subtemas, el cual el primero es... La huella de carbono es una de las formas más simples que existen para medir el impacto o la marca que deja el ser humano sobre el ambiente de las emisiones del dióxido de carbono. Todas las actividades humanas producen CO2, desde una planta hasta fabricar un pantalón. Normalmente nosotros en la escuela se produce CO2 a través de encender las lámparas, prender el aire acondicionado, no reciclar los materiales produce CO2. La huella de carbono nos permite definir mejores objetivos, estrategias de reducción de emisores, más efectivos y a la vez que nos reducen el costo. Aumento de la temperatura, en tener menores comodidades dentro del agua, en emitir gases de efecto invernadero, también por consecuencias de nuestra propia actividad humana hacia el ambiente. Lo que queremos es reducir esa huella de carbono. La huella de carbono se produce como consecuencia de la generación de gases de efecto invernadero. Un ejemplo de esos gases es el vapor del agua, el metano y el principal que es el CO2. Y para evitarlo en las secundarias se está haciendo esto. Implementado como instalar una barda verde para reducir el impacto de los rayos solares hacia los edificios, sembrar árboles, reforestar las áreas que estaban deforestadas y reciclar algunos materiales. Hola, buenas tardes. Estamos en el patio de la secundaria general número 115, entrevistando al maestro. Es lo que espera de esta actividad que se está llevando a cabo. En este espacio de huerto escolar estamos desarrollando, como su nombre dice, huertos sustentables, huertos ecológicos, huertos de una forma orgánica. Que pueda generar un mejor impacto ambiental a nuestro entorno y hacia la comunidad escolar que pueda alimentarse de una forma más santa, sin pesticidas. ¿Qué se puede cultivar y en qué partes es donde se cultiva? Prácticamente todo tipo de hortalizas se puede estar cultivando aquí. Y pues bueno, tenemos la cama de cultivo, tenemos directamente en suelo, ahí atrás en materiales reciclados, reutilizados, donde están sembrando lechugas, chiles y otro tipo de especies de hortalizas. Al hablar sobre el calentamiento global también se debe que hablar sobre cómo evitarlo. Y para poder evitar el calentamiento global hay unas áreas las cuales son... El área verde son espacios muy importantes con los que tiene que contar tanto una escuela como una comunidad para un mejor esparcimiento de las personas. ¿Qué beneficios? Esas áreas verdes tienen mucho impacto y benefician de muchas maneras, como lo dije anteriormente. Es un área de esparcimiento, pero además puede ser una... se pueden adquirir nuevos conocimientos. Aparte que nos ayuda en el medio ambiente, en la transformación del dióxido de carbono en el oxígeno, en todo lo que nos proporcionan las plantas, los beneficios de las plantas. ¿Qué impacto tiene? Es muy importante y muy fuerte en la población y en la comunidad, en el entorno, porque son espacios adicionales o espacios que nos proporcionan muchos beneficios. ¿Qué es el calentamiento global? Es el aumento gradual de la temperatura de la Tierra, como también es producto de las acciones de los seres humanos, que representa una de las mayores amenazas que en la actualidad se cierne sobre la vida humana y la del resto de los seres que habitan en el planeta. ¿Qué hace usted para disminuir el calentamiento global? Trata de ahorrar luz, no encender foguetas, para lo menos posible el auto. Causas del calentamiento global Emisión de gases de efecto invernadero, aumento de la deforestación, utilización de fertilizantes de la agricultura, descomposición de desechos sólidos. También es causado por un fenómeno conocido como efecto invernadero que es provocado por la acción del hombre. ¿Se puede hacer algo desde la escuela para reducir el calentamiento global? Existen varias cosas en las escuelas que pueden participar, desde la separación de basura, desde el reciclado, o bien lo que están haciendo aquí actualmente en la escuela, como es la barda verde. ¿Cómo reducir el calentamiento global? Dejando de utilizar el coche, reciclando el papel, reducir el uso de energía en casa y apagar las luces que no estemos utilizando y sustituirlas por las bombillas. ¿Ha logrado que sus alumnos comprendan los efectos negativos del calentamiento global? Algunos yo pienso que no todos al 100%, pero la gran mayoría sí. El calentamiento global está relacionado con varios temas, los cuales abordan distintos sistemas, por ejemplo, el huerto escolar, la huella de carbono y las áreas verdes, que son temas de mucha importancia ya que ayudan a reducir o a explicar un poco más sobre lo que es el calentamiento global. Al igual que en la escuela secundaria general 115, se estuvieron realizando varias actividades con la finalidad de prevenir o disminuir el tema, cuál es el calentamiento global. Bueno, hemos llegado al final de este documental. Espero que haya sido de su agrado y que con este documental puedan saber cómo reducir el calentamiento global y cómo nos afecta para poder hacer un cambio en nuestro planeta. De antemano, muchas gracias por su atención.